Les recuerdo que el local de Saquiara se encuentra ubicado en Salta 951 y agradezco la atención semanal que tienen conmigo. Damos una vuelta de página y comenzamos a presentar los segmentos de moda. Proyectando una silueta muy femenina, la colección Otoño-Invierno de Ay Carmela se distingue por su mix de tendencias y estilos que se adaptan al gusto exigente de sus clientes. Las primeras imágenes reflejan una mujer moderna y actual con un diseño de falda animal print en tonalidades grises y azulinos con enagua a contratono. En la blusa de poplín con lycra se destacan además del buen corte, el detalle de las mangas, dando un plus de elegancia la faja negra que define la cintura y el collar largo. Si hay una prenda que no puede faltar en el guardarropas femenino es el práctico espolverino de modal. El que les mostramos es de una tonalidad rojo-vermellón muy combinable con un jean como así también con este pantalón de gabardina con spandex. Va muy bien con esta remera también de modal, sin mangas y de cuello volcado en la gama del gris con fantasía de botones. Las curvas de nuestra modelo se proyectan en este conjunto muy moderno y atrevido. La pollera con detalles de strass es de la colección de Jean Makers. La camperita corta, negra, es de símil cuero con destellos en ocre. La remera, en perfecto composé de rayas doradas, se potencia con la original bijou muy maleable. Para su clásico final de fiesta, Ay Carmela se juega con este modelo de noche pensado para una mujer elegante que desborda sensualidad. Es importado, es una creación única en textura de satén, en un mix de animal print, estampados otoñales y guardas a contratono que se lucen por el impecable diseño pañuelo de ruedo irregular con delicada cola. Los agradecimientos al pie de la pantalla son una muestra del grupo de personas que trabajan y se encuentran para que cada una de estas presentaciones de moda de Ay Carmela sean todo un éxito. Les recordamos la dirección del negocio, Mendoza 1022 y las convenientes formas de pago con todas las tarjetas de crédito.